Hola, bienvenidos al primer podcast Básicamente es un podcast con René de RGCM World Y eso básicamente espero que les guste Dura muy poco, dura 11 minutos No voy a hacer tan extenso los podcasts Básicamente porque no quiero aburrirlos ni nada de eso Es una edición dinámica Y eso, espero que les... dentro del video ¿Qué videos tienes planeados? Un, tengo varios Bueno, primero que mencionaba sería que el capítulo 5 de R.I.B. O sea que lo tenía desde... creo que realmente lo terminé desde... Agosto, creo Súbelo, cabrón Sí, o sea, lo tenía todo dibujado Pero me faltaban voces Me faltaba la de Pato, la de Lilo Y también estaba consiguiendo otra nueva Y ahora sí recién el mes me la va a pasar Así que ya el capítulo ya como por el 13 por ahí de noviembre va a salir Porque quizás este video sale después del 13 Porque con la paja que tengo yo para editar Esta es otra noticia Esto es exclusivo Me voy de viaje ¡Oh no! Finalmente, por primera vez voy a salir del país Voy a dejar este charco Y me voy a ir al mundo Palomil ¿A México? No, no, a Palomil O sea, me voy a Perú A ver, son como... sí, como tres videos de... de... de vlog barra story time Que también tengo ahí pero no los he editado ¡Chingada! Bueno ¿Alguna vez te pasó La weá de grabar un video Tenerlo editado Y no subirlo? Bueno Sí, pero no O sea, bueno, creo que me pasó dos veces Pero no tan parecido como lo dices Sino que hubo una vez que, creo que en 2016 creo Dice supuestamente que una broma Del Día de los Inocentes Que era en plan cuando la Wii U Como que nadie la quería Y todavía no existía la Switch Como que era el proyecto NX y nadie sabía que era Y había dicho en Abraham como que El juego de The Legend of Zelda que iba a salir para Wii U El más esperado, iba a salir para la NX Y de hecho a veces ni siquiera estaba confirmado Eso era un mero rumor Y yo como que no, si lo confirmo yo Yo tengo un tío que trabaja en Nintendo Y tal Y al final decía como que Pero maldito, Inocentes Pero después el video como que nada más lo vio como dos personas Y como que Qué asco de video Y lo borré Creo que no duró ni el día en mi canal Bueno, a mí me ha pasado de grabarlo Editarlo Y decir Puta mierda Y borrarlo Este es el segundo caso Que Tú no sabes pero yo en el canal de HS+, Yo iba a grabar Y bueno, hice de hecho Todavía lo tengo guardado No sé por qué no lo he borrado Pero hice una reacción a la canción de Poseidón Y no me gustó Porque se veía caca O sea, no se escuchaba mi voz Así que nunca lo subí Y antes era como que Mi canal antes Todo esto Antes de este canal de hecho Solamente agarraba Grababa con el celular Y como que Lo subía Pero cuando me puse a editar Y todas esas weas Es como que No me gusta este video Y lo borro O si no paso Una hora grabando Y lo borro O sea, me ha pasado muchas veces De estar horas Grabando Horas editando Y borrarlo Por los super loles Bueno, yo sí creo que No he borrado videos Así como lo tú dices Pero sí he cancelado videos O sea, que Como que los empiezo Empiezo a escribir el guión Y no me convence Y los dejo Claro, pero lo que pasa Es que lo mío es todo sin guión O sea, de hecho Te estás dando cuenta En este momento, ¿no? Bueno, sí Créeme Yo empecé a usar guiones Desde el año pasado nada más Y llevo como que Cuatro años en esta cosa Y es como que Un año usé guión O sea, tipo, usé Un mes ponele un guión Y fue como que Yo no soy para esto O sea, yo no soy Para seguir un guión Y de hecho El video del setup Una parte que No sé si lo has visto Creo que sí lo tengo ahí guardado La parte en que agarro El juego La caja de juegos Y lo miro Y digo Ah, sí Miren el GTA San Andreas Un clásico Y lo tiro al suelo Eso No fue llenado Eso se me ocurrió en el momento Y dije Si lo tiro al suelo Y hago como que Se rompen pedazos Y en el medio de la grabación Agarré y me puse Tipo, dejé la cámara A un costado Grabando Y me puse a recortar Una caja de juego Y para romper Y hacer como que Se caían los pedacitos Entonces tipo Fue como que Todo en el mismo momento Y de hecho Ese video no me gustó Lo eliminé Y solamente dejé Esa escena Y comencé a grabarlo De nuevo Tampoco me gustó Lo borré Lo borré Y comencé a grabarlo De nuevo Y ya como La tercera fue la vencida Y como que Se me ocurrió Toda una mejor idea De adaptar Todas esas cosas Y ahí fue como que Wow Ahora sí Está bien Está perfecto Ahora sí Creo como que No me gusta algo Lo borro Pero si me gustó Cierta parte La guardo O la intento recrear O la pongo La misma parte ¿Entendés? Sí de hecho Creo que No sé si tú has visto Mis videos que son Ni que O sea son videos de opiniones Pero que son en cámara Pues Sí 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 Como el que hice Bueno Esos videos creo que En teoría son más fáciles De editar Pero de grabar Son un dolor de cabeza Porque en plan Es como que No digo Que me gustó esto Y tal Y de repente Lo veo como que La wea me enredé Como 30 veces Diciendo la misma palabra Me ha pasado Eso de En realidad En plan Digo como que No que sí Que esto está ok Pero la verdad Es que siento que Está muy ok Porque siento que Está muy ok La peli Y yo como que No mames ¿Cuántas veces Voy a decir ok En la misma frase? Está muy bien Y está Está muy bien La wea Está bien ¿Qué preparación Haces para grabar? Tienes que hacer esto 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 Sí o sí A ver bueno O sea Para grabar Grabar nada más A ver En la opinión normal Lo que es Son comidas Avatar Primero que todo Tengo que tener el guión listo Que diga que me guste Que está Perfecto 10 de 10 Exacto Y después tengo que tener Casa sola ¿Qué equipo Utilizaste? Para grabar ¿Tú dices? Sí A ver este Para grabar mis audios Voy a mostrarlo Mira Muestrolo aquí en directo Para grabar mis audios Mi teléfono O sea El Huawei Mate 10 Esto no está patrocinado Pero bueno Con esto grabo Y bueno También graba videos Con ese teléfono Pero He evolucionado un poco He tenido un poquito Más de presupuesto Y déjame un segundo Que voy por allá Sí, sí, sí Ay Se compró una cámara Sí, ahora tengo una cámara Así para grabar Así bien Bien profesional Fotógrafo Me dicen el fotógrafo Pero bueno Sí, ahora tengo eso Como que De hecho Un blog que tengo ahí De hecho Me parece si lo comparto Pantalla En uno de esos Tengo un video Que fue grabado Con la mayor parte Que fue grabado Con esa cámara Así que Pero tiene pantalla Batible y todo Sí, sí Se gira y todo Wow De hecho El video El video Es cuando me hackeaste ¿Qué fue con eso? Todo este video Que se iba a titular Herofest O sea Mi historia en la Herofest Todos estos videos Están hechos Con esa cámara Así que Algún día los subiré Espero que sea este año Antes que se acabe Bueno Yo tengo varios vlogs Grabados Semi editados Pero que Como Antes O sea Simplemente Quedaron en el olvido De hecho Tengo toda una carpeta Donde tengo Todas las cosas De edición Y ahí tengo Una cosa Que dice Cámara unboxing Y ahí tengo Todos los pasos Que hice Para comprarme la cámara ¿Y dónde está este video? No lo he visto En una carpeta No va a salir de ahí Yo creo ¿Y con qué editás? Con el buen Y clásico Camtasia Recomendación Pásate a Sony Vegas Esa vez De cualquiera me dice Sony Vegas De hecho Inclusive Me iba a pasar a Filmora Pero mi computadora No lo aguanto Pásate a Sony Vegas O sea Literalmente Yo editaba con Camtasia Y es como que Da los resultados Pero no da los resultados Precisos O sea Editaba con Camtasia Yo vengo Como dije En el video De mi equipo Tengo más de Cinco años Literalmente Pasado por muchísimos editores Camtasia Fue uno de ellos El estudio 8 Era el que yo usaba Usaba y grababa con eso De hecho Yo sigo usando el estudio 8 Pero me pasé a Sony Vegas Y fue como que El cambio radical De la edición Ya que Es fácil de usar Y de hecho Hay 10.500 tutoriales De cómo editar Desde la menor Pendejada Hasta la mayor Y yo creo que es eso Lo que me ha motivado A editar En Sony Vegas Aún Bueno puede ser Puede ser De hecho Hay un canal Que se llama Tutosweb88 Que ya es de edición Como quien es un poco superior De ahí donde saco De ahí donde saco La mayor pendejada Como Por ejemplo Hay cosas que se me han ocurrido A mi Transiciones en mutuo Transiciones de hecho Muy complicadas Las haces ahí Las transiciones En Camtasia Son bastante Limitadas O sea Si es como que Las únicas cosas son dos Como que La que si es Fate Y la Fate Glow Backthrough Algo así Pero las demás como que No sé Se ven como Transiciones de powerpoint Sony Vegas Es como la edición Intermedia Yo quizás En las vacaciones Me compro una PC mejor Y ahí me pase a After Effects Lo tengo instalado After Effects Pero Se me tranca muchísimo Yo también Yo tengo After Effects Y solo He hecho el video Para el video de Infinity War Y nunca lo terminé utilizando Porque no me sirvió Vos querés Para edición clásica O sea Para editar tus videos En ese caso Tenés que descargarte Premiere Pro Porque After Effects Es para efectos Ah si soy hueón After Effects Es para efectos Y Premiere Pro Es para editar videos Más clásicos Como quien dice Los O sea Las fichas de videos Que supuestamente Yo subí este año O sea Mira Es raro ver mi hora Y que diga 12 y 44 Y ver tu hora Y que diga 12 y 44 Bueno Video favorito De mi canal De mi canal Hostia Oh Está difícil Este Creo que Así como Se me lo hace así Rápido Tengo como Tres candidatos Sería El O sea El primero O sea No es porque sea un video Así como que Te digas que bruto Que buen video Pero Le tengo cariño Por ser el primer video En donde salió Mi avatar Fue uno de 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 teorías De Final Fantasy 3 De segundo Sería el video De la guerra invasora Que uno de los videos Más Que más me costó Y que más orgulloso estoy Y de tercero Yo diría Que huevón No sé Este Está difícil Sí, sí Está difícil Mira Quizá podría ser Podría ser más que todo Por Por ser algo que siempre quise hacer Podría poner El video De Top 5 Por 2 De mejores momentos De Smash Bros Que fue la La primera vez que hice un crossover Con el Dr. Blue El Dr. García Y fuera de eso Creo que serán esos Mis tres videos Favoritos Mi top 3 Bueno De mis videos favoritos El top 1 Es el Photoshop Yendo youtubers A partir de un dibujo culero Después Ser gay Y está mal Preguntas y respuestas Yo creo que ese fue un video Que de hecho Le tengo muchísimo cariño Creo Porque Fui dejando preguntas O sea En Twitter Y cosas así Y en otros canales de YouTube Y me fueron dejando preguntas Tipo La gente no No se culerió O sea No se Puso de mala La onda Solamente Puso preguntas Y listo O sea Fue como que Muy bueno De hecho Yo creo que el Dejado hotel En un minuto Es leyenda Pensé que iba a mencionar El de lifehack De hecho También está bien Pero Yo creo que Dejado hotel En un minuto Super expectativas Es el día opuesto Ahora iba a preguntar ¿Cuál fue el primer video? Tuviste como que Tuviste un boom Para ti O sea Como que un día Tuviste como que Dos vistas Y el día siguiente Tuviste que Yo que se 50 100 No se Ese Ese direct Fue eso Lo que marco La diferencia De hecho Había hecho uno Que era sobre The Grefg Y dije Oh The Grefg Le está dando bola A sus suscriptores ¿Qué programas utilizas? Ah tu se En pantalla En pantalla En audio En el bandicam Ok Nunca pude usar bandicam Recomendación OBS Ah ok Es un otro programa Es gratis Oh es gratis Es para hacer streaming La decepción La traición amigo Y para grabar Esto es OBS Esta huevada Oye todo el mundo usa eso Yo pensando que era el bandicam Esa huevada De acá te puedo subir el volumen Bajar el volumen Tipo regular tu volumen Y regular el mío Llevo 5 días en esta pendejada Y es como que si me hubiera entrado ayer No conozco nada Y bueno hasta acá el primer podcast Si les gustó Dejen su like Para más podcasts Así como este Con más invitados Y obviamente personas diferentes Porque no voy a traer a René de nuevo El próximo podcast Que le pregunto chabón Y si quieren que haga podcast De más personas Déjenlo en los comentarios Que pienso que va a quedar bien Por cierto Le digo podcast Pero es como video entrevista Adiós